¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Arian de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde el parque La Lija, esto es aquí en la colonia El Coapinole, perteneciente a la delegación del Pitillal, en donde pues bueno, han movilizado a los elementos de la policía municipal, en este caso de esta patrulla, del grupo de operaciones tácticas, el cual pues bueno, fue movilizado en este lugar debido a que reportaban un niño extraveado, un niño de apenas cinco años de edad, vecino de aquí de la colonia Lomas del Coapinole, la familia preocupada, asustada, pues bueno, vino a pedir ayuda aquí, los elementos que se encuentran asignados aquí al parque La Lija, para comentarles pues que el niño no aparecía, que tenían mucho miedo debido a que no sabían hacia dónde se había ido, ya tenía varias horas extraviado, los elementos de la policía municipal, en este caso de esta patrulla, la PB 396, lograron lograron ubicar, lograron ubicar al menor de edad, el cual se encontraba, pues bueno, caminando ahí por la zona centro de la delegación del Pitillal, el menor de edad, pues bueno, comenta que se había subido un camión que iba con dirección hacia Walmart a comprar un Lego, eso fue lo que comentó, comentan los familiares que ellos no se dieron cuenta al momento que se salió del domicilio, pero al notar la ausencia, pues bueno, inmediatamente fueron a pedir ayuda, en este caso le pidieron la ayuda a la mujer, a la mujer policía que se encuentra asignada aquí a la vigilancia de este parque, y por ello, pues bueno, comenzó la búsqueda logrando localizar al menor, el niño Brian, de 5 años de edad, ya está siendo entregado en estos momentos a sus padres, quienes se encuentran aquí, pues bueno, contentos con la buena acción que hizo el día de hoy el personal de la policía municipal, a esto se debe, pues la movilización de las autoridades municipales aquí en La Lija, un niño, un niño de apenas 5 años de edad, que valientemente sale de su casa, se sube al camión, y él comenta que, pues bueno, no le gustó el camión que agarró, no le gustó el camión, hasta luego, profe, no le gusta, no le gustó el camión que agarró, y por ello, se bajó de ese camión, agarró otro, y es donde se perdió, afortunadamente, los elementos de la policía municipal lograron ubicarlo, y ya en estos momentos ha sido entregado a sus padres, a quienes también les están dando las recomendaciones a seguir, soy Adrián de los Santos, de Noticias PB, los dejo con esta imagen, y un momento más, toda la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB, y Noticias PB Nayarit muy buenas tardes muy buenas tardes